Una mujer de 47 años. Desde que me casé con mi esposo, que ahorita tiene 43, se portó frío, machista y autoritario conmigo. Yo trabajaba cuando lo conocí, pero como tengo asma y ya tenía dos hijos, él me dijo que mejor me dedicara a la casa y que con el dinero de mi liquidación compráramos un taxi, que finalmente terminó trabajando su papá. Cuando él está en la casa, no quiere que oigamos el radio o que pongamos la televisión. Pone normas para todo. Yo lo mantuve durante mucho tiempo, pero desde hace dos años ya está ejerciendo su profesión y le está yendo muy bien. Ahora me salió con que no me quiere y que eso no es de este momento, que no es posible que yo no me hubiera dado cuenta. El chiste es que se quiere divorciar y dejarme con toda la responsabilidad de nuestros hijos de 13, 9 años y unos gemelos de 8 años. Ya me confirmó que tiene que ver con otra mujer y me dijo que ella le ha hecho ver el infierno en el que ha vivido. ¿Qué debo hacer? Ya lo amenacé con que le voy a llamar a esa mujer. Estoy dispuesta a olvidar lo que ha sucedido, pero no quiero que se vaya. Ah, caray. Es que se pone usted en una postura y luego cambia. ¿Quiere seguirlo aguantando? ¿Quiere seguir sufriendo desprecios? ¿Quiere seguir ese desapego sintiéndolo en carne propia cuando él le dice que no lo hace feliz, que siempre la ha sufrido y que tiene otro amor? Oiga, pues, no, amenácelo por la buena. Mira, ya me comuniqué con el grupo InMujer y me dicen a qué tengo derecho. Como tenemos hijos chicos todavía de 8 años gemelos y los otros, o si hay más, tienen que un juez y las autoridades quitarte parte de tu sueldo en lo que estés trabajando y donde quiera que estés desempeñando una labor que te recompensen. Bien, sobre todo entiendo que es profesional ya, ¿no? Sí. Bueno, pues, ahí es donde más le duele al hombre que le quiten la lana cuando ya dejó de querer a su mujer y se ha enamorado de otra. Así es. Dinero y sexo son las almas que le dan poder al ser humano en general, no al hombre nada más. Ya le quitó el sexo a usted, señora. Ahora, ahora usted quítele el dinero porque de algo tendrán que vivir los niños. A ver, es que son cuatro cuincles, cuatro chavitos, 13, 9 y los gemelos. Y olvídese de los términos de la dignidad, del respeto, simplemente la comodidad. La casa es mía, pensión y manutención, pensión alimenticia y manutención, guarda y custodia compartida. Y recuerde que a la fuerza nada y un hombre forzado a estar al lado de una mujer que aparte se humilla para retenerlo, resulta todavía menos atractiva. Perdón por lo que le voy a decir, discúlpeme, por favor, pero usted tiene 47 años y el 43. Y desde el primer momento en que usted llegó con dos hijos, usted asumió que él le estaba haciendo el favor y él no le hizo ningún favor. Los hijos son todos de la pareja. Ah, es que dijeron tenía dos hijos y ya llegó. Cuando dejó de trabajar. Ah, cuando dejó de trabajar. Pero son de él. Bueno, independientemente de eso, la edad es importante. Mira, las mujeres están re bravas ahorita con lo de este, de la Suprema Corte. Ah, Cóngora. Cóngora. Gárgola. Mentel. Ajá. Mentel. Y mujeres está bravísima contra hombres que quieren dejar esa responsabilidad y no hacerse cargo. Es que no solo tiene que asumir la responsabilidad de los niños, la tiene que mantener ella. Todos los años que no trabajó ella, él la tiene que mantener, se los tiene que resarcir. Buenos días, Radio Centro. Entonces también ella la tiene que mantener, pero por lástima que no se quede, que se lo gane, que se vaya al gimnasio, que haga lo que quiera y que lo convenza. Pero de otra manera está muy... Pero ¿para qué quiere vivir con un hombre que es machista, que le da órdenes, que le ignora? O sea, no entiendo, digo, por la cuestión de los niños, pues también qué ejemplo como mujer, ¿no? Estar con un hombre que no te da nada, que te satisfaga, nada más por no quedarte con la responsabilidad de los niños, que al final siempre la has tenido. Sí, además qué curioso. Generalmente amenazan, te voy a quitar los niños. No, este amenaza, te voy a dejar los niños. No, este amenaza, te voy a dejar los niños. Tengo una licenciatura en promoción de salud, voy en sexto semestre. No me había quedado en ninguna universidad, por eso voy desfasada. Actualmente tengo 8.9 de promedio. Nunca he pedido ayuda, pero hoy decidí llamarles. Mis padres trabajan, se tratan muy mal, casi no se hablan. Por otro lado, mi mamá ha descubierto desde hace dos meses que mi padre tiene otra mujer. Ella los encontró caminando por la calle. Mi padre llevaba el bolso de la otra señora y saludó a mi mamá como si fuera una simple conocida. Mi madre y yo queremos ayuda. Sufrimos depresión y a él no le importa. Entre mi madre y yo nos apoyamos mucho. No, pero tú estás mezclando aquí una situación ajena a ti y lo que te sucede, lo que te afecta. No, 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 no. Tú a tus timbres, como decían antes, ¿no? Y tu mamá a los suyos. No puedes tú emprender ni apoyarla porque son cosas entre dos. El matrimonio de tu papá y tu mamá. Y tú defiende tus derechos, evita ese trato que dices que es muy brusco y que antes fue hasta físico. Pero tú atiende tu asunto y solidarízate con tu mamá cuando sea necesario. Pero no enfrentándolo a tu papá por tu parte en ese asunto porque eso no te compete. Yo buscaría ayuda en algún grupo de codependencia porque eso es lo que afecta principalmente a tu mamá. En ti es sobrevivencia, en ella es codependencia. Pero yo buscaría un grupo de ayuda primero a ese nivel. No iría a psiquiatras, no iría a psicólogos. Un grupo de ayuda o en mujer que también te puede dar esa orientación terapéutica. El que tu madre se integra en un grupo como esposa y tú como producto de esa dinámica de violencia intrafamiliar. Pero así busquen ayuda terapéutica, cuanto antes. No se trata de solucionar la vida de la familia. Se trata de solucionar la vida personal. Tu mamá trae una historia de 27 años de violencia. Se acostumbró a vivir así y tal vez tu protesta es la que la ha hecho consciente de que ya no va a tolerar más esto. O el descubrir la infidelidad que da lo mismo dos meses que 20 años. Es exactamente lo mismo. Aquí el chiste es que tu madre ha caído en esa codependencia. Busquen ayuda, pero en alguno de estos grupos en donde escuchen las experiencias de otras mujeres y cómo lo han solucionado. ¿Se puede vivir con el alcohólico? Sí. Hay que aprender a vivir con el alcohólico. Esa es la diferencia.